Mario Vaquerizo, el alma de la fiesta, el extravagante showman, yacía en una cama de hospital. Era difícil de creer que el hombre que siempre estaba lleno de energía y alegría ahora se encontraba en una situación tan vulnerable. La habitación estaba llena de un silencio inquietante, solo interrumpido por el suave pitido de las máquinas médicas. No era un cambio de vestuario ni un truco publicitario. Esta vez, la realidad había golpeado con fuerza. La vida de Mario había dado un giro inesperado y dramático. Las luces del escenario de Cáceres habían sido testigo de una terrible caída. Un momento que nadie en la audiencia olvidaría jamás. La caída fue tan repentina y violenta que dejó a todos en estado de shock. Un minuto estaba cantando, al siguiente, estaba en el suelo, herido. La música se detuvo. Los músicos dejaron de tocar, y el sonido de la caída resonó en todo el lugar. La confusión se apoderó del ambiente. La multitud contuvo el aliento. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de incredulidad y miedo. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La energía vibrante del concierto se había desvanecido en un instante. La preocupación llenó el aire. Los murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, mientras todos intentaban entender la gravedad de la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué tan grave fue? Las preguntas se repetían una y otra vez. La incertidumbre era palpable. Las noticias se difundieron rápidamente. En cuestión de minutos, los medios de comunicación ya estaban informando sobre el incidente. Los titulares eran alarmantes. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de preguntas y buenos deseos. ¡Fuerza Mario! Repetían todos. Los mensajes de apoyo y solidaridad inundaron las plataformas digitales. El siempre sonriente vaquerizo se enfrentaba a su reto más difícil hasta el momento. Su espíritu inquebrantable sería puesto a prueba como nunca antes. Su vibrante carrera, llena de música y apariciones en televisión, quedaba en suspenso. Los proyectos futuros, las giras y las grabaciones, todo estaba en pausa. Lo más importante ahora era su salud. Los médicos trabajaban incansablemente para asegurar su recuperación. La familia y amigos cercanos se reunieron a su alrededor, brindándole todo el apoyo posible. La comunidad artística también mostró su solidaridad, organizando eventos y campañas para apoyar a Mario en su proceso de recuperación. La esperanza y la fe en su pronta mejoría se convirtieron en el motor que impulsaba a todos los que lo querían. El diagnóstico llegó. Fracturas cervicales. Graves, dolorosas y que requerían una larga recuperación. Pero había más. Una rara complicación ocular, la retinopatía de Purcher añadía otra capa de dificultad. De repente, el mundo que vaquerizo amaba, un mundo de colores brillantes y luces intermitentes, se volvió borroso. Sus días estaban ahora llenos de médicos, pruebas y terapias. El collarín, un recordatorio constante de la caída, se convirtió en parte de su vida cotidiana. La fisioterapia, una nueva rutina, prometía devolverle la movilidad, pero era un proceso lento y arduo. A su lado, siempre, estaba Alaska. Esposa, compañera y ahora, un pilar de fortaleza. Recorría los pasillos del hospital, con el rostro marcado por la preocupación, pero con la voz firme. Transmitía noticias al preocupado público, sus palabras una mezcla de honestidad y esperanza. Compatibilizaba su propia y exigente carrera con las necesidades de su marido. Alaska, la reina de la noche, mostraba su otra cara. Una mujer de inmensa valentía y dedicación. Nunca flaqueó. Su amor por Mario una fuerza tan poderosa como cualquier canción que hubieran interpretado juntos. El mundo fuera del hospital esperaba noticias. Fans de todas partes enviaron mensajes de apoyo. Colegas y amigos se unieron ofreciendo palabras de aliento. La muestra de cariño fue abrumadora. Era un testimonio del impacto que Vaquerizo tenía en la gente. Cada tuit, cada publicación en Instagram, cada mensaje, era una pequeña chispa de esperanza. Le recordaban a Mario que no estaba solo. Era querido. Se le echaba de menos. Y todos estaban apoyando su recuperación. Sección 5. El impacto emocional y la resiliencia de Vaquerizo. No fue fácil. Cada día era una batalla. El dolor físico era una cosa. Pero la tensión emocional era inmensa. La incertidumbre sobre su futuro lo consumía. Vaquerizo, un hombre que se alimentaba del escenario, estaba confinado. La ausencia de aplausos y la energía del público lo afectaban profundamente. Su mundo se redujo al tamaño de una habitación de hospital. Las paredes blancas y el sonido constante de las máquinas eran su nueva realidad. Las dudas se apoderaron de él. ¿Podría alguna vez volver a ser el mismo? ¿Volvería a actuar alguna vez? ¿Podría sentir la misma pasión y energía? ¿Volvería a ver el mundo con claridad? La niebla de la incertidumbre nublaba su mente. Pero Mario, fiel a su naturaleza, se sobrepuso. No dejó que la oscuridad lo consumiera. Encontró fuerza en el amor de Alaska, su compañera incondicional. En los mensajes de sus fans, que nunca dejaron de apoyarlo. En la dedicación de sus médicos, que trabajaban incansablemente para su recuperación. Abrazó las terapias, esforzándose por mejorar. Paso a paso. Cada pequeño avance era una victoria. Encontró consuelo en la escritura y la meditación, herramientas que le ayudaron a procesar sus emociones. Poco a poco, comenzó a ver la luz al final del túnel. La esperanza renacía en su corazón. La resiliencia de Vaquerizo no solo lo ayudó a superar su situación, sino que también inspiró a muchos otros a nunca rendirse. Sección 6. Volver al escenario. Un faro de esperanza. Su recuperación fue lenta, pero hubo destellos de esperanza. Se le vio en público. Su sonrisa, aunque oculta tras una mascarilla, seguía siendo brillante. Empezó a publicar en las redes sociales, agradeciendo a todos su apoyo. Su voz, aunque a veces temblorosa, estaba llena de gratitud. El escenario, su segundo hogar, le llamaba. La idea de volver, de sentir de nuevo la energía del público, alimentaba su recuperación. Anhelaba cantar, bailar, entretener. Era su pasión, su razón de ser. Sección 7. El poder de la positividad y la gratitud. En esta sección, exploraremos cómo la actitud positiva y la gratitud pueden transformar nuestras vidas. A pesar de todo, una cosa permaneció constante, el espíritu de Vaquerizo. Su energía y entusiasmo eran inquebrantables, incluso en los momentos más difíciles. Se enfrentó a sus retos con una sonrisa, gastando bromas y siempre buscando el lado positivo de las cosas. Su sentido del humor era su arma secreta, levantando el ánimo de los que le rodeaban. Su presencia era como un rayo de sol en un día nublado, iluminando el camino para otros. Encontró el humor en los momentos más oscuros, demostrando que la risa puede ser una poderosa herramienta para superar la adversidad. Recordando a todos que la risa era la mejor medicina. Su positividad era contagiosa. Nunca se quejó, ni siquiera cuando las cosas se ponían difíciles. Optando en cambio por centrarse en lo bueno. Estaba agradecido por Alaska, por su familia, por su salud, por cada pequeña victoria. Su gratitud era evidente en cada acción y palabra. Enseñó a todos una valiosa lección. Incluso en la adversidad, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Nos mostró que la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva y mejorar nuestra vida. Siempre hay algo por lo que estar agradecido. La gratitud y la positividad no sólo nos ayudan a nosotros mismos, sino que también tienen un impacto positivo en los demás. Mario Vaquerizo es un ejemplo viviente de cómo una actitud positiva y un corazón agradecido pueden hacer una gran diferencia. Sección 8. Mario Vaquerizo. Una inspiración para todos. La historia de Mario Vaquerizo es una historia de valentía, resistencia y el poder del amor. Nos demostró que incluso las personalidades más extravagantes pueden afrontar la adversidad con gracia y humor. Nos enseñó que la vida es impredecible y que es cómo nos enfrentamos a lo inesperado lo que nos define. Nos recordó que somos más fuertes de lo que pensamos y que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede florecer. Sección 9. El futuro es prometedor. El camino por delante es todavía largo. Habrá desafíos, contratiempos y triunfos, pero una cosa es segura. Mario Vaquerizo lo afrontará todo con su característico optimismo y determinación. Volverá a los escenarios, más fuerte que nunca, dispuesto a compartir su música y su contagiosa alegría con el mundo. Y cuando lo haga, los aplausos serán ensordecedores.